Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá aquel Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a mí Esa noche porque baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Oh, 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 oh Y ese día yo decía que no, pero sí Toda la madre caí Y esto es un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda no Solamente tú, sé dónde te sientas tú Si fuese gemela como quiera, me gusta Dios tuyo Me enchule como un cabrón, pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga, ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto No, oh, 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 oh Esa noche porque Suscríbete al canal